¿Qué es lo que se hace en el laboratorio en los últimos años? ¿Qué es lo que se hace en el laboratorio en los últimos años? ¿Qué es lo que se hace en el laboratorio en los últimos años? ¿Qué es lo que se hace en el laboratorio en los últimos años? De tal forma que me acuerdo cuando publicamos el primer artículo de esto que la periodista del país con cierto gracejo dijo, estos señores han hecho lo contrario que hacían los alquinistas, que era buscar cómo convertir el hierro en oro. Esto es lo que han hecho ha sido convertir el oro en hierro. Bueno, entonces es un ejemplo, quiero decir, cuando nosotros medimos esto, pues no estábamos muy seguros que fuera así, lo medimos la emanación de esas nanopartículas. Entonces, es sabido que los metales tienen unas propiedades magnéticas que son muy difíciles de conocer y que hay una divergencia enorme en los datos de las susceptibilidades de los metales. La razón es que es muy difícil purificar los metales de modo que se elimine la posibilidad de que existan hierro, derivados del hierro, como impurezas. Entonces, se cuenta que como la emanación, la susceptibilidad magnética del hierro es 100.000 veces superior a la de un metal ordinario, va a estar impurezas del orden de una cien milésima para que esa impureza enmascare la propiedad magnética del metal. Esta es la razón. Quiero decir que era muy difícil garantizar que no tuviéramos impurezas en nuestras muestras. Pero el interés que suscitó este tipo de hallazgos hizo que la gente estudiara lo que se llama dicroísmo magnético, que es una técnica de rayos X que permite detectar el átomo, el nivel del átomo en el que existe el momento magnético. Entonces, haciendo dicroísmo, después, muchos grupos han visto que efectivamente los átomos de oro tienen el momento magnético. Y la razón de eso es fundamentalmente por la superficie. Tenéis unos datos de los trabajos que ha habido publicado sobre esto de dicroísmo. Bueno, esto es el método de preparación, que no voy a, ya he hablado de muchos métodos aquí de preparación, pero son Rivas. Aquí os quiero enseñar con detalle cómo son las partículas nuestras. En este caso, veis que son de 1,8 nanómetros y que se pueden apreciar que tiene del orden de 7 u 8 planos atómicos. Estas cosas oscuras de la nanopartícula son los planos atómicos. Y esta gráfica describe cuál es el porcentaje de átomos que hay en la superficie respecto al número total de átomos de la nanopartícula. Y como veis que para diámetros de estos del orden de un nanómetro, que es lo que tiene esto, que estaríamos por aquí, pues a lo mejor hay un 80% de átomos en la superficie, lo cual nos indica que como la superficie es muy distinta del volumen, cuando tenemos oro con un 80% de átomos en la superficie, sus propiedades, no nos debe extrañar que no coincidan con las del oro que es masivo. Valk. Bueno, pues esto era lo que pasaba, el ciclo de histéresis que tenían las nanopartículas de oro. Y esto era la señal que daban estas nanopartículas de oro cuando no estaban recubiertas aquí lo que llamamos un enlace tiol, que es el recubrimiento que tienen las partículas. Entonces, cuando tenían un surfactante, pues veis que tiene esto que se llama el sello de un material diamagnético que la emanación es opuesta al campo que aplicamos. Aplicamos un campo hacia arriba y la emanación es hacia abajo. Mientras que aquí aplicamos un campo hacia arriba y la emanación es hacia arriba. Y además toma la forma típica de un ciclo de histéresis con la peculiaridad de que a cero grados Kelvin, bueno, a cero grados Kelvin extrapolando aquí, como veis, desde dos o tres Kelvin hasta trescientos, la temperatura ambiente, pues apenas cambiaba la emanación. Tengo un hecho importante. Bueno, es curioso que cuando ya hacíamos muy pequeñas las nanopartículas del tipo estas que hablaba últimamente el profesor Rivas de menos de 0,5 nanómetros, es decir, que ya casi llegábamos a que hubieran muy pocos enlaces oro-oro, que es lo que pasa en este caso, cuando hay pocos enlaces oro-oro, pues resulta que aparece diamagnetismo. Lo que quiere decir que tiene que haber muy pocos átomos de oro, pero tiene que haber muchos enlaces entre oro en la superficie. Tiene que haber movilidad de los electrones que están en la superficie. Vale, entonces voy a saltar todo esto. Aquí veis las distintas distribuciones de las moléculas que estaban puestas en la superficie del oro y los distintos ciclos de histéresis con distintos recubrimientos. Fotografía, bueno, porque también hicimos nanopartículas de platino, de paladio. En platino y paladio muy pequeño y debido a defectos que se ven aquí con microscopía, pues también en algunos casos observamos magnetismo, también fueron artículos que hemos publicado y que han tenido referencias. Pero esto era lógico porque el platino y el paladio están próximos a ser magnéticos, ¿no? Todo el mundo sabe que les falta muy poquito en la densidad de estado y quiero decir masivo. Lo que fue sorprendente es lo del oro. Entonces, este es otro artículo que hicimos también viendo que añadiendo impurezas de hierro, lo aposta átomos de hierro al oro, pues la emanación bajaba. Es decir, podríamos decir que las impurezas de hierro ferromagnético átomo a átomo debilitaba el comportamiento ferromagnético de las nanopartículas de oro. Esto era antes de que se hiciera el dicroísmo para ver que las impurezas de oro por sí no podían explicar esto. Este es uno de los trabajos en que se observa del grupo de Garita, bueno, en día hay estos japoneses y australianos que vieron por dicroísmo el magnetismo del oro. Bien, ahora estamos haciendo en lugar de nanopartículas nanorodes, que son como cilindros de oro y tienen la peculiaridad de que aquí, fijaros, el plasmón, que tiene dos números cuánticos los electrones de superficie. Aquí veis la figura del plasmón, que interesante el plasmón es aplicar un campo eléctrico, la luz, mandar luz a los átomos de la superficie de la nanopartícula y entonces el campo eléctrico, que es un campo oscilante en la onda, hace oscilar a los electrones. Y hay algunas frecuencias de ese campo que la oscilación de los electrones entra en resonancia, como en el caso de un columpio, y cuando entra en resonancia pues tenemos este pico que en las nanopartículas corresponde a la curva negra, ese pico de ahí. Sin embargo, en los cilindros, lógicamente, podemos tener dos resonancias. Una cuando son los electrones longitudinalmente oscilan a lo largo del cilindro y otro caso cuando oscilan transversalmente. Entonces, se desdobla ese plasmón en dos, en dos picos de absorción plasmónica. Bueno, este hecho y todas las medidas que hemos realizado previamente nos indican que probablemente la emanación es debida a los electrones de superficie. Cálculos con pocos átomos de oro, cálculos teóricos a vinicio, se han realizado aquí en este trabajo que publicamos recientemente en el New Journal of Physics con el grupo de San Sebastián, de Andrés Ayuela y Pedro Echenique. Y entonces hemos visto que efectivamente, haciendo primeros principios, hay unos electrones en la superficie de la nanopartícula que se mueven libremente. Entonces, en definitiva, con esto a cabo, parece que los electrones en una nanopartícula en la superficie, que están cuasi libres estos electrones que han calculado que están allí, que son dados por la molécula que está recubriendo al oro, pues estos electrones son como electrones cuasi libres y que se comportan exactamente como los electrones que hay en un orbital atómico, pero que correspondiera a un número cuántico de momento angular de mil o dos mil y cuando no está lleno el nivel, pues tiene un momento muy grande. Esta es un poco la idea de lo que pasa. Lo que quiero decir, en resumen, es que nosotros trabajamos en oro porque, como habéis visto, hay muchas nanopartículas que se recubren de oro porque el oro, para todas las aplicaciones biomédicas, es muy atractivo por ser biocompatible. Entonces, con la gente que empezamos a trabajar en esto, era con químicos que estaban haciendo nanopartículas para biólogos, para hacer cuestiones de recubrimiento. Entonces, estas nanopartículas, cuando yo no tenía el magnetismo, pues parecieron interesantes en principio. Yo creo que desde el punto de vista de la aplicación de ese magnetismo, que es relativamente pequeño, pues no va a ser muy bueno, pero bueno, es bueno conocer desde el punto de vista básico cómo se puede generar un orbital atómico, diríamos, gigantesco, gigantesco, porque en lugar de tener el radio de un ánstrom como en un átomo, pues, digo, del medio del radio de Bohr, pues tiene un radio de nanómetros, de decenas de ánstrom. Y bueno, y ahora acabo ya, sí que de verdad, agradeciendo muchísimo a Pepe Gómez Sal y al rector de esta universidad, de la Menéndez Pelayo, el que nos, me ha invitado, y sobre todo que nos ha invitado, porque ha sido motivo de vernos un grupo de gente, como veis, que cuando dicen que hemos hecho esto y lo otro, y que muchos premios y tal, siempre digo, bueno, solo faltaría con los años que llevamos, sin hacer otra cosa que no nos hubiera lucido esto un poco. Y este es el único mérito que tenemos, pero somos amigos y el vernos aquí ha sido también un motivo de satisfacción que te agradecemos especialmente. Muchas gracias.